...y la señorita... ...Retisa El Rey Show comienza en... ...tres, dos, uno... ...a brillar... ...tres... ...tres... ...reír... ...a brillar... ...a brillar... ...a brillar... ...a brillar... ...a brillar... ...tú... ...tenaste y danza de reggae... ...y tú... ...suprestes de reggae... ...tú... ¿Cómo sabes que no debes de seguir? Si yo buscaba, no lo conseguí No hay otra vez, yo no te empecé Te creí, aunque perdí No te repites No hace nada, no te repites Ya no tiene cosa que no entiendes No me quedo más de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, ya paré Mientras busco el tiempo que te di Que hoy estoy mejor sin ti ¡Ahhh! 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 Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, ya paré Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti No me quedo más sin ti Que cuestión es tú Me quedo más sin ti ¡Ahhh! 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 ¡Vamos igual a eso! ¡Gracias! ¡Para los campeones mundiales de la casa 3! ¡Increíble! ¡El señor Gabriela Salgado! ¡El señor Gabriela Salgado! ¡Increíble! Sinceramente, es algo, chicos, y esto hay que reconocerlo. Esto no lo...